Poco a poco van partiendo Lentamente el sol se va poniendo Aquí Una vida entera juntos Hoy el fuego se va consumiendo En mí Cada vez lo entiendo más Pienso que me estoy endureciendo Los que fueron, los que son, los que vendrán La vida sigue siendo Luz Historias del alma Que saben hallar su lugar En mí Pobre estrella me alumbraste Cuán difícil fue seguirte el viaje Suerte fue la mía Solo paz quedó de nuestros días Siento a veces que la vida es una eterna y dura despedida Los que fueron, los que son, los que vendrán La vida sigue siendo Luz Historias del alma Que saben hallar su lugar Ah 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 Los que fueron, los que son, los que vendrán La vida sigue siendo luz por todos ustedes Que saben hallar su lugar en mí Amén